Sí, además nos encontramos un contexto que hasta ahora no hayamos vivido, que es una expulsión de un jugador faltando todavía 30 minutos y el equipo mostró madurez, en ese momento supo reaccionar, supo que el rival no nos generase ocasiones y aprovechar situaciones tanto a la un parado como a la contra para generar y al final encontramos el premio del segundo gol que nos dio la tranquilidad y los tres puntos. Tiene que adaptarse tanto al contexto porque va a haber campos pequeños, va a haber campos donde a lo mejor el árbitro o la afición va a condicionar también el juego y es lo que vivimos en campo del Lleida, por lo tanto contento por ese aspecto porque el equipo no se vio afectado ante esas circunstancias y sacó su mejor versión también para generar juego ofensivo, por lo tanto contento hasta ahora de cómo está funcionando todo y cómo está reaccionando el equipo. Bueno, como todas las categorías la Dan siempre tiene buenos jugadores, en el juego y la no es una excepción, nos esperamos un partido muy competido, un equipo que a nivel ofensivo tiene grandes virtudes y que tendremos que estar muy bien en esa fase defensiva para imponernos, ser capaces de leer lo que está pasando en el partido y a partir de ahí reaccionar ante diferentes estímulos y en eso estamos, esta semana estamos trabajando en esas situaciones y creo que el equipo viene bien preparado para el partido. Sí, lo que hemos visto hasta ahora de la Dama en estas tres jornadas es que le gusta tener la posesión de balón, que intenta ser protagonista con balón, que también es un equipo que presiona alto, veremos si aquí también sigue en ese contexto, pero bueno, estamos preparados para cualquier situación, el equipo tiene que tener claros diferentes momentos y saber aprovechar sobre todo sus virtudes. Gracias. Gracias. Gracias.